Hoy en Pasión Mobile presentamos el análisis completo del LG Leon. LG renueva sus líneas de smartphones de gama baja y media, lanzando al mercado nuevos equipos, los cuales integran un diseño más fresco, más juvenil y sobre todo, que se asemejan a sus hermanos más grandes, añadiendo especificaciones más que aceptables a un bajo costo. En esta ocasión, nuestros amigos de LG nos enviaron el LG Leon. Este smartphone es el segundo en cuanto a especificaciones y precio, y pertenece a una familia conformada por cuatro dispositivos. Una característica interesante que vamos a notar en esta nueva familia, es la inclusión de botones en la parte posterior, los cuales al principio pueden resultar un poco difíciles de operar, pero con el uso continuo resultan igual o incluso más cómodos que el tenerlos en los costados. De la misma forma, algunos de los nuevos modelos de LG heredan parte del diseño curveado del LG G-Flex, que se ajustan a la forma de la mano de una manera más natural. Su fabricación incluye policarbonato de buena calidad, el cual se siente bien en las manos, y su peso luna los 140 gramos, así que se trata de un dispositivo muy ligero, y debido a su tamaño es apto para todo el público. El dispositivo es suficientemente sólido, y gracias a una textura semirrugosa, resulta cómodo de sostener durante largos periodos de tiempo, a pesar de su reducido tamaño, dotado de una pantalla de 4.5 pulgadas. Sus especificaciones incluyen un procesador Qualcomm Snapdragon 410 de 4 núcleos a 1.2 GHz, una GPU Adreno 306, 1 GB de memoria RAM, 8 GB de almacenamiento interno con un poco más de 4 disponibles, cuenta con slot para tarjetas microSD de hasta 32 GB, y su pantalla de 4.5 pulgadas tiene tecnología IPS con una resolución de 480 x 854 con 218 ppi. La versión de Android es 5.0.1 Lollipop, y su cámara principal es de 5 megapíxeles con Flash LED, grabando videos Full HD a 30 frames por segundo. Cuenta con Wi-Fi BGN, Bluetooth 4.1, A-GPS con GLONASS, radio FM RDS, y una batería de 1900 mAh. El uso más común de nuestro smartphone es el de capturar fotografías, y en este apartado el LG Leon no decepciona, aunque en realidad tampoco destaca demasiado con apenas 5 megapíxeles. La interfaz no convence mucho, ya que está limitada en algunos aspectos, y las opciones que integra son un poco pobres en relación a sus competidores directo. Dejando de lado eso, las opciones que encontramos van el tamaño de fotografía, temporizador, relación de aspecto, activación por voz y poco más, manteniendo el aspecto austero pero funcional de la interfaz de cámara que integran casi todos los dispositivos del fabricante. Las fotografías que realizan condiciones de buena iluminación resultan sorprendentemente excelentes para su segmento, aún contando con un rango dinámico un tanto limitado. Si bien, sus colores son bastante ajustados a la realidad, eso sí, en condiciones de baja iluminación es donde encontramos más problemas, ya que los resultados están llenos de ruido y una definición algo deficiente, aunque en general los resultados son ideales para compartir en redes sociales, donde generalmente suelen ser reducidas de calidad. En video, si nos encontramos en un lugar bien iluminado, podremos esperar grabar buenos videos, no así de noche, donde el sensor del LG Leon obtuvo resultados promedio para su segmento, sin destacar ni quedarse por debajo del umbral de lo esperado. En cuanto a software, encontramos una mejora de rendimiento y principalmente esto se debe a que el procesador Qualcomm no se esfuerza demasiado con una resolución de pantalla que no es muy alta y esto, por consecuencia directa, ofrece un rendimiento que supera las expectativas. El LG Leon otorga una buena experiencia de usuario y cuenta con una interfaz propietaria de LG la cual está llena de opciones, que aunque visualmente sigue estando sin pulir al 100%, en realidad funciona de las mil maravillas. Quizás hubiésemos preferido que el fabricante optara por dotar al Leon de Android nativo, lo cual definitivamente mejoraría aún más el performance. Su desempeño en el sistema así como en aplicaciones de terceros es muy bueno y no encontramos problemas al ejecutar aplicaciones básicas, como al abrir redes sociales, lo cual es definitivamente otro de los usos principales de un smartphone y en este caso no encontramos problemas al abrir varias apps, trabajando con varias de ellas en segundo plano. Algo que notamos inmediatamente es la respuesta de la pantalla, la cual está muy por encima de otros equipos, ya que en varios casos de la competencia regularmente existe un cierto retraso al tocar las pantallas, lo cual provoca que presionemos opciones no deseadas, pero esto no ocurre bajo ninguna circunstancia en el LG Leon. Cabe destacar que para despertar el equipo así como para bloquearlo, el LG Leon cuenta con la función de Knock Off, en donde basta con tocar dos veces la pantalla para que el equipo se encienda, lo que resulta muy cómodo de usar en el día a día. En cuanto a benchmarks, el LG Leon arrojó resultados esperados para su segmento, logrando 4886 puntos en Quadrant, que a pesar de ser un puntaje relativamente bajo, la experiencia que nos ofrece es mejor a la esperada, ejecutando algunos juegos disponibles en la Play Store con una cierta fluidez que no esperábamos ver en su categoría. El altavoz que integra como es de esperarse, nos ofrece una calidad básica con un volumen bastante alto, aunque con poca nitidez y unos bajos moderados. En general, el LG Leon superó nuestras expectativas en situaciones como rendimiento, duración de batería y capacidades multitarea, con lo cual se ha ganado nuestra total aprobación y sin duda, si tu presupuesto es ajustado y estás considerándolo dentro de tus opciones, Pasión Móvil te lo recomienda. El LG Leon se encuentra disponible en Telcel con un precio aproximado de $2.800 pesos mexicanos, alrededor de $165 dólares al cambio actual al momento de haber editado este video. Sin duda, estamos ante un precio muy aceptable y competitivo para lo que nos ofrece este smartphone, el cual seguramente seguirá bajando de precio rumbo a las fechas decembrinas, ubicándose en una cómoda posición para convertirse en todo un bestseller en la región, tal y como ocurrió en el pasado con los dispositivos LG de la serie L, que al final de cuentas han sido sustituidos en buena medida por estas nuevas familias de dispositivos que el fabricante ha estado presentando a lo largo del 2015, desde su lanzamiento mundial en Barcelona, cuando los platicamos en vivo y directo desde España en marzo pasado. Esto ha sido la review del LG Leon, si te ha gustado el video no olvides suscribirte a nuestro canal, darle manita arriba y seguirnos en las redes sociales, porque esto es Pasión Móvil. Gracias por ver el video.